Listo Jóvenes, buenas tardes Aquí estamos en la playa Bahía de Santiago Y pues le acabamos de brindar el apoyo Aquí a nuestro amigo Fabián Fabián No, pues muchas gracias Y la verdad pues, no sé, empecé a sentir que el agua me llevaba Me llevaba adentro, me llevaba adentro Hasta el momento que ya no pude hacer nada Muy bien, jóvenes Pues como les había comentado, esto es lo que es la playa Bahía de Santiago Pues aparentemente La playa más tranquila de todo Manzanillo Tuvo la Tuvo la mala fortuna Fabián, de que una corriente de retorno Lo jaló, y digo, pues gracias a Dios Estuvimos en el momento preciso Y oportuno para evitar Tener una víctima más fatal aquí en Manzanillo Cuídense mucho, que Dios me los bendiga Los temas de rescate acuático Y de la mar le hicimos Gracias